Una vez más, gracias por elegirnos, por elegir Jujuy, por elegir el Norte Argentino, una de las carreras más lindas de la Argentina, que bueno, según nos comentaban, estamos pasando de 1.700 competidores el año pasado, 2.500 este año, con participantes internacionales, esto nos genera un movimiento turístico extra a lo que es el movimiento turístico convencional, que ya nos tiene acostumbrado el turista que nos elige cada fin de semana, durante la semana, además, bueno, agradecer también al Secretario de Turismo de Purmamarca, porque sabemos que también se pone al hombro la carrera. No solo genera un movimiento turístico, como decía al principio, muy fuerte, ya tenemos casi toda la zona de quebrada plena con ocupación hotelera, sino con la promoción que genera por la cantidad que viene a la provincia de Jujuy, postea, muestra los paisajes, realmente circuitos increíbles para poder disfrutar y para poder mostrar al mundo. Así que bueno, nuestra expectativa es seguir creciendo de la mano de este tipo de eventos, poder promocionar en forma conjunta con estas grandes marcas que nos visitan, que además nos permiten posicionarnos a otro nivel en el turismo internacional, poder generar este movimiento de la mano también de una actividad tan sana como es el running, vincular al turismo con el deporte. Así que bueno, entendemos que este es el camino, las puertas de Jujuy están abiertas. Agradecer también a las comunidades, porque sin ellas esto no sería posible, porque también hay muchos más actores que se benefician de esta carrera. El hecho de que ahora los colorados pertenecen a la provincia de Jujuy ha facilitado también muchísimo más la posibilidad de la organización de este evento. Jujuy. Jujuy. Jujuy.